Gracias al auspicio de OneFootball, revisamos los goles de la jornada en la Premier League. El Liverpool sigue imparable en Inglaterra y esta vez venció en Anfield dos tantos por cero al Watford. Mohamed Salah se mandaría un doblete en este encuentro y el equipo de Anfield tiene dos motivos para celebrar. La primera, la victoria del equipo y la segunda, la renovación de Klopp, que firmó nuevo contrato con el Liverpool hasta el 2024. El Chelsea sigue de capa caída en la Premier, esta vez cayó en casa cero por uno recibiendo al Bournemouth. Dan Gosling al 84 marcó el único tanto del encuentro. El escolta de Liverpool en Leicester City no pudo pasar del empate en esta jornada ante el Norwich. Temu Pucki adelantó para la visita. Tim Kruy en propia puerta marcó el tanto del empate para el Leicester. Recuerda, para seguir de cerca todos los resultados de tus ligas favoritas, puedes descargar OneFootball que es gratis y está disponible para Android y iOS. Aquí abajo en la descripción les comparto el enlace de descarga. En el calcio italiano, Gattuso, el reemplazo de Carlo Ancelotti en el Nápoles, se estrenó en el banquillo con derrota ante el Parma. Dejan Kulusevski adelantaba para el Parma al minuto 4. Arcadius Millic empataba al 64 y al minuto 94, Gerbiño marcaría el tanto de la victoria para el Parma. De Italia nos vamos hasta España, donde hay indignación por parte del FC Barcelona con la terna arbitral que dirigió el encuentro frente a la Real Sociedad. El encuentro terminó con empate a 2, pero el Barça reclama un penal no pitado a piqué al minuto 93, donde ni el árbitro del encuentro ni el VAR intervinieron para analizar la jugada. Pero vamos desde el principio. La Real Sociedad se adelantaba desde el punto penal justamente con una falta en el área, un agarrón de Busquets sobre Llorente y Orja Zaval ponía la primera. El Barça le daría la vuelta al marcador con goles de Griezmann al 38 y Suárez al 49. Alexander Izaga al 62 marcó nuevamente el empate. Con el marcador empatado, la polémica se trasladaría al minuto 93, esta falta de Llorente sobre Piqué impidiendo que el central cabecee, muy similar a la primera que le cobraron a favor de la Real Sociedad. En esta jugada ni el VAR ni el árbitro intervinieron y el encuentro terminaba con tremenda polémica. Después del encuentro, Sergio Busquets no se guardó nada y criticó duramente la labor del arbitraje. Aseguró que el árbitro vio el penalti, pero que no quiso pitarlo. Y sobre todo, como tú dices, la última de Gerard, que para mí es clarísima, que ahí tiene que entrar el VAR si el árbitro no lo ve, aunque yo creo que lo ha visto y no lo ha querido pitar, porque si ha visto la primera tiene que ver también esa. Y si no, el VAR tiene que entrar porque es un penalti claro y en los penaltis tiene que entrar sí o sí. Pero la polémica no queda solo en palabras. El presidente del Barça, José María Bartomeu, enviará una carta pidiendo explicaciones del arbitraje al presidente de la Liga, Luis Rubiales. A menos de cinco días para el Clásico, la cosa se pone al rojo vivo en la Liga Española. Recordemos que hace unos días el Madrid también se quejaba de la terna arbitral que se había asignado para el Clásico. Ahora, con el empate del Barça, el Madrid tiene la oportunidad de oro para desprenderse como líder solitario en la tabla este domingo. Sea cual sea el resultado, lo cierto es que este Clásico se puso buenísimo. ¿Se va a definir de una manera u otra el liderato definitivo de la Liga? Mejor no se podía poner el Clásico Barça-Madrid. ¿Qué les parece?